Y a esta hora nos acompaña ya en el noticiario de esta mañana el concejal de Cuenca, Cristian Zamora. Concejal Zamora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué nos puede usted comentar sobre esta situación respecto del aeropuerto de Cuenca Mariscal a Mar? La situación de movilidad desde y hacia Cuenca ya es lo suficientemente complicada. Con las últimas lluvias hemos vuelto a tener problemas con las carreteras que se encuentran en mal estado. En algunos casos cierres temporales que han tenido que ser atendidos. Y ahora se enfrenta una situación de este tipo al interior del aeropuerto de nuestra ciudad. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en este día sábado. Un buen fin de semana para todos. Efectivamente, hace prácticamente una semana se dio este incidente en el aeropuerto Mariscal a Mar, en donde todos conocimos que una aeronave no pudo aterrizar porque el equipo de bomberos aeronáuticos, que fue reducido a cuatro miembros, no estuvo completo. Es decir, estuvieron tres personas. Y por lo tanto, lo que usted ya indicó, se dio una notificación por parte de la DGAC y el avión no aterrizó, sino lo hizo después, horas posteriores. Esto yo creo que podemos analizarlo, Rosana, desde dos aristas. Desde las causas y desde los efectos. Por lo general, la gente siempre se queda en los efectos, en las ramas, y no va a la raíz del problema. Comencemos quizás por las ramas, que es lo que en mi criterio ha analizado la Corpac. Obviamente tenían que estar cuatro personas, estuvieron tres. Una de ellas faltó, el que maneja la motobomba, es decir, el carro extintor. Y en ese sentido, pues yo creo que es un tema que obviamente no vino esta persona. Algo le habrá pasado seguramente de incidente. Quisiera pensar, ya pedimos la información. Todavía no nos la remiten, a pesar de ser ya una semana del incidente. Siguen haciendo informes en la Corpac y no nos los entregan. Y obviamente no se conformó el equipo y se da este asunto. Cuando se da este asunto, para seguir yéndonos por las ramas, la administración lo que ha procedido es a despedir, según se ha informado públicamente, tanto a esta persona y a quien estaba coordinando los temas de seguridad. Y se ha dado de esta forma, digamos, una solución, entre comillas, por parte de la administración. Eso es mi criterio para los que quieren analizar las ramas. Vamos a la raíz del problema, la que nadie quiere analizar. Realmente la parte fundamental. El aeropuerto de Cuenca, y lo digo como ex miembro del directorio de la Corpac, funcionó siempre con ocho bomberos aeronáuticos. Es decir, con dos equipos de seguridad, en caso de que algún incidente o algún accidente podría ocurrir. Pero además es esencial, vital, considerar que tiene que haber una o varias personas que en un momento de emergencia puedan hacer un reemplazo y precisamente cumplir con los perfiles requeridos para que no se paralice el aeropuerto. Ahí es a donde vamos precisamente, Rosana. Por eso decía, la raíz del problema. Algunos se quedan en las ramas, como siempre, improvisando. Otros vamos a la raíz del problema. Y además, cuando se les dijo, porque esto le voy a indicar, Rosana, que oportunamente quien le habla les alertó de lo que podía ocurrir en ese sentido. Hay un procedimiento general para la organización y funcionamiento del servicio de salvamento y extinción de incendios de la DGAC. Tengo el documento en mis manos. Y Cuenca es un aeropuerto con categoría número 6. Y cuando este documento del tema de incendios del grupo de bomberos aeronáuticos tiene categoría 6, dice el documento de la DGAC firmado y que está vigente que se necesita un comandante de estación o supervisor de turno, dos conductores operadores y seis bomberos aeronáuticos para el rescate. Cuenca es categoría 6. Por lo tanto, esto es lo que debíamos cumplir. Eso es lo que siempre cumplió la Corpac. Y luego, por petición de esta administración del alcalde Palacios hacia la DGAC, solicita que reduzcan ese número de ocho bomberos, básicamente, a cuatro. Y luego, lamentablemente, por oficio, la misma DGAC les aprueba. Les aprueba con oficio, que también tengo aquí en mis manos, que es... Pero aquí quizás, Cristian, es importante entender el porqué de esta petición de la municipalidad. ¿Por qué la municipalidad consideró la necesidad de reducir? Yo me pregunto, ¿hay una situación de orden económico? ¿Es indiscutible que la Corpac ha atravesado circunstancias complejas? Mucho más, o agravadas, más bien, con la pandemia, el cierre del aeropuerto, la ausencia de vuelos. Quizás sería importante también identificar las razones por las cuales se hace este pedido. Así es, Rosana. La realidad son temas económicos. Esa es la realidad de fondo. Claro, para poder sustentar y no decir por qué quiero ahorrar plata, hacen informes técnicos. Usted sabe que cuando quieren hacer informes técnicos, hacen nomás de cualquier naturaleza, y lo hicieron. Y justificaron de por qué sí era posible estar con cuatro, y la deje hace, pero fíjese cómo le aprueba. Y voy a leer textual dos líneas del oficio en el cual aprueban. Y dice al final, Adicional es responsabilidad de Corpac disponer de los acuerdos de cooperación que se requieran en caso de un accidente o incidente en el aeródromo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ustedes nos piden. Eso nunca ha sido así. La categoría 6 es como otro grupo de seguridad. Pero si nos piden ustedes, justificando técnicamente, que al final es un tema económico en el fondo, ah, pero ustedes verán con quién hacen convenio. ¿A qué se refieren, Rosana? Porque existe una estación de bomberos cercana, todos conocemos al aeropuerto a una cuadra o cuadra y media. Entonces, parte de la argumentación era de que si ocurriera un accidente, fíjese usted, van a pedir ayuda. O sea, no ahí en el hecho. Cuando son temas de segundos. La vida aquí en un accidente que ojalá, Dios quiera, nunca ocurra, pero en abril no más de hace pocos años pasó un accidente, esa era la coyuntura en la cual aprobaron. Entonces, yo decía, o nos vamos por las ramas o nos vamos a la raíz. Aquí se ha roto la cuerda, como siempre, por el lado más flojo. Al que no vino por alguna razón, yo no sé si habrá tenido un accidente, alguna cosa imprevista, o habrá sido un tema de total descoordinación y falta de responsabilidad. No lo sé, porque todavía no nos dan los informes. Ya he de hablar y le he de buscar a esta persona para que nos diga cuál es la razón, más allá de los informes que nos manden. Entonces, cuando, claro, usted tiene un mínimo de cuatro personas y falta un hito, no es pues que ha descoordinado planificación o lo que cosa como base fundamental. Sí lo es, pero no es la parte fundamental. Es de que estamos al mínimo, que falta uno y ocurre lo que ocurre. Un vuelo tiene que regresarse, cosa que jamás ha ocurrido en Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Regresar no a la precarización de la seguridad. Ellos dirán que todo está seguro, seguramente eso es lo que han dicho. No únicamente dirán han dicho, pero yo lo único que comparo es aquí está la norma, aquí está nuestra categoría, aquí está lo que tenemos que tener. Y obviamente vea lo que ha ocurrido y en ese sentido, ¿cuál es la solución? Regresar a lo que era antes. Claro que los recursos de la pandemia todos ha pegado a la baja, o en su inmensa mayoría. Pero yo me pregunto, si es que era un tema de recursos, Rosana, que usted bien lo indicó, ¿toda la parte directiva se bajó el sueldo? ¿Se redujeron algo, si es que había el tema? No, no se redujeron nada. Ellos siguen cobrando, muy bien cobrado, toda la parte de la iniciativa, lo cual está muy bien. Pero claro, buscaron los ahorros en estos temas de seguridad. Y en mi criterio, cuando yo me reuní en agosto del 2020 y decía, no estoy de acuerdo con esto, yo sugiero que no hagan esto, porque la seguridad no se le reduce a mínimas expresiones. La seguridad se la fortalece. Esas son las dos visiones. Y hablando de seguridad, Cristian, el aeropuerto de nuestra ciudad, el Mariscal Amar, tiene unas condiciones bastante particulares que requiere, además, considerar justamente los temas de seguridad con cierta atención, con cierta previsión. Incluso se ha hablado de los peligros y los riesgos debido a su propia ubicación, al tamaño de la pista. En varias ocasiones se ha dicho que se requiere una ampliación de la pista. Esa era una de las propuestas. Ha habido otras propuestas también en el sentido de que, más bien, el aeropuerto de Cuenca, del Mariscal Amar, debería salir de donde está ubicado para poderlo trasladar a otro sitio que brinde mayores y mejores seguridades. En este contexto, entonces, es realmente necesario tener en consideración la seguridad en el aeropuerto. O sea, no es algo en lo que se puede escatimar, sobre todo considerando las condiciones de nuestro aeropuerto y de la ciudad de su ubicación. Yo coincido con ese criterio, Rosana. La administración del alcalde, pues, tiene otra. Yo la respeto, pero vea usted las consecuencias y la gente sacará su propia conclusión. Mientras algunos ahorran pocos dólares en seguridad y nos mantienen al límite, yo creo que hay que cumplir primero la norma, que hay que mantener a los ocho. Ojalá reviertan, pero bueno, siempre que se les da alguna sugerencia, jamás lo hacen. Eso ya es un tema transversal en esta improvisada administración municipal. Y lo que usted dice, el tema de la seguridad, se lo venía discutiendo. Y esto conozco, y con bastante detalle, porque fui ex miembro del directorio de la Corpac, en donde siempre se planteó dos alternativas. La una, que es obviamente buscar una suerte de terminal aérea, y en otro lado, con una inversión millonaria, que eso requiere una política del Estado, por la inversión no únicamente del municipio, sino del Estado, para poder llevarla adelante. Y la otra es precisamente mejorar los temas de seguridad en la pista actual, que es hacer la implementación de los sistemas REZA, REZA por las siglas en inglés, de los lugares de emergencia, digamos, que se hacen a los extremos de la pista. Se tenía previsto unos espacios, precisamente, que puedan dar mayor seguridad. Acuérdese usted lo que pasó, contame hace pocos años atrás, que por 50 centímetros, literalmente, yo estuve ahí, ahí, ahí exactamente en el punto, por 50 centímetros de mayor desplazo, y el avión no se iba a la Núñez de Boinilla, y ahí sí teníamos, porque hay un barranco, todos conocemos en Cuenca, y ahí sí hubiera habido un tema de proporciones que, gracias a Dios, no se dio. Entonces, estos REZA, que se deben hacer a los extremos de la pista, si la memoria no me falla, me parece que la inversión era de cerca de 20 millones de dólares cuando se discutía estos temas, y también una ampliación, como usted bien lo dice, de la pista hacia el cementerio, era un alargue de pistas hacia el cementerio, que podía hacerse. Pero claro, siempre son temas de alta inversión, y lamentablemente, pues, ninguna de esas hasta la fecha se ha dado. Actualmente no se está discutiendo tampoco una propuesta de esta naturaleza. Si mal no recuerdo, no se planteó tampoco en los ofrecimientos de campaña del señor alcalde. Bueno, el alcalde planteó un nuevo aeropuerto y los estudios. No sé en qué esté ese asunto, habría que consultarle a él, no le he escuchado sobre esos temas, pero su planteamiento, además del nuevo estadio, que eran cosas nuevas, recuerdo yo, eran los temas precisamente del aeropuerto. Y en ese sentido, yo creo que la opción más segura, y además por temas de demanda, Rosana, no es únicamente cuestión de decir, voy a hacer un aeropuerto más grande, porque puede pasar lo que pasa en Santa Rosa. Hay una terminal muy bonita, grande seguramente, pero la demanda de vuelos es un elefante blanco para, me parece que, un número muy reducido de vuelos que existe allá. Entonces, hay que también ir previendo la construcción de esta infraestructura, si es que hay la demanda adecuada. Fíjese que antes, hace algunos años atrás, llegó a haber hasta, me parece que, 17 frecuencias diarias, desde Cuenca hacia Guayaquil y Quito especialmente. Ahora, la reducción de eso, me parece, puedo estar equivocado en el dato, me parece que son solo dos vuelos al día, uno en la mañana y uno en la tarde de la TAM, porque ya no hay Aerogal, ya no hay Avianca, y acuérdense que había Ícaro y tantas aerolíneas. Además, tuvimos últimamente también Austro Aéreo, hace algunos años, es decir, varias aerolíneas habían en el pasado que daban mayor flujo. Se ha ido restringiendo cada vez más la situación de movilidad aérea desde y hacia Cuenca. Y eso es un reclamo, y eso es un reclamo del sector productivo, del sector académico, del sector industrial, de los ciudadanos en general. Y esto pasa también, Rosana, por un tema de ramas o de raíz. Si vamos a las ramas, estamos como estamos, y siempre pedíamos, recuerdo desde el directorio, que se regule el tema de los precios. Porque todos conocemos que las aerolíneas de abajo... Casi, casi sale más económico viajar a Miami o a Nueva York que irse a Quito. A veces resulta eso, Rosana, y eso es un tema que tiene que regularse desde el Ministerio de Transporte, que siempre lo pedíamos, ojalá el nuevo ministro que en su momento pedíamos eso, ahora les regulear a las aerolíneas. Porque, por ejemplo, en otros países, usted conoce, yo viví muchos años por estudios en México, ahí hay aerolíneas de bajo costo. Viva Aerobus, se llama si alguien quiere entrar a buscar esa aerolínea. Y en ese sentido, yo recuerdo que un viaje, por ejemplo, de, no sé, dos, tres horas en avión, dentro de la República Mexicana, costaba, no sé, 50, 60 dólares el pasaje de ida y vuelta. Claro que hay condiciones menos confortables, digamos. Y eso pasa en muchos países, los vuelos internos, en Perú, en Chile, en México mismo, son mucho más económicos. Viva Colombia, en Colombia, por poner otra aerolínea. Y fíjense ustedes cómo les han bloqueado el acceso para que puedan operar estas aerolíneas dentro del país, porque eso viene a regular el mercado. ¿Cómo puede regularse el mercado, y especialmente en la ruta Cuenca-Quito, cuando usted tiene un solo competidor? Pues pone el precio que quiere y se acabó. El que quiere pagar, paga, y el que no, también. Y por eso, lo que deberíamos hacer es masificar el acceso de transporte aéreo cuando los precios son mucho más bajos, y obviamente eso da una dinámica mucho más fluida a las terminales, y también de beneficio a la gente. Es mucho mejor, obviamente, ir en avión por tiempos, por costos, por todo lo que sea, antes que ir en un viaje en carro. Pero los costos, como usted decía, a veces es más barato irse a Miami que conseguir un pasaje a precios decentes de un Cuenca-Quito o Cuenca-Guayaquil si es que usted quiere viajar de un día al otro, que obviamente son precios estratosféricos. Entonces, esos son los problemas fundamentales que se tiene que atacar en el tema, y en este caso, la regulación al Ministerio de Transporte, que ojalá se lo pueda hacer. Cristian, en honor al tiempo, quisiera avanzar yo en otro tema, y es el que probablemente más expectativa está generando en la población, debido a que el plan de vacunación, según ha anunciado el Gobierno Nacional, iniciaría el día lunes. Hoy se activa el COE provincial, precisamente para brindar atención a este nuevo proceso. Se ha tomado el padrón electoral, a través de este se procederá con un padrón de vacunación, como se ha denominado por parte del Gobierno Nacional. En algún momento le escuchamos en el transcurso de estos días al señor alcalde, diciendo que con la participación de la Municipalidad de Cuenca, prácticamente todo está listo para iniciar con este proceso de inoculación. ¿Qué conoce usted al respecto? En ese sentido, Rosana, en primer lugar, yo creo que abre una esperanza para todo el país y el mundo, no únicamente los temas de vacunación, y ojalá y se diera en tiempos récord para que todo el mundo salve su vida en primer lugar, y luego la reactivación que viene de la mano con este tema. Lo que a mí me está faltando, y no sé si usted haya escuchado, creo que hay dos retos, el del suministro, es decir, la oferta de vacunas, desde mi punto de vista, y el otro, el tema logístico. Yo creo que en el tema logístico, organizándose y teniendo un buen liderazgo y conocimiento, es factible poder llegar logísticamente a atender este tipo de temas. Inclusive, decía yo en mi pensamiento en un momento, hasta los estudiantes de medicina podría organizárseles para que den un pinchazo, ¿no es cierto?, porque no va más allá de eso, este tema. Entonces, desde lo logístico, yo creo que no habrá problemas. Además, podremos buscar cualquier lugar para que se pueda inocular a la gente. El problema de fondo que veo que no se responde, al menos yo no lo he oído porque he estado atento, es el tema de la oferta. Es decir, ¿en dónde están las vacunas? ¿En dónde están? Yo quisiera escuchar, tal vez se me ha pasado a mí, pero yo quisiera escuchar que nos digan, se ha contratado con X, Y, Z laboratorio y nos van a llegar los lotes en tal fecha. Y aquí están los documentos, señores, porque siempre hay que hablar con documentos de lo público, al menos así he acostumbrado yo siempre. Entonces, si es que hay todo este ofrecimiento, que espero no solo sean nueve millones, sino sean veinte millones, es decir, en exceso, en exceso, para que inclusive hay que hacer lo que otros países ya están haciendo, vengan a vacunarse aquí porque aquí hay exceso y eso genera un nuevo desarrollo económico para esos países. Vean ustedes cuando hay presidentes que piensan en ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros conformémonos, ojalá, con inocular a nuestra población. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una esperanza, ojalá y esto sea así, que sea más de lo que nos están ofreciendo, pero aquí hay que probar las cosas. ¿Dónde están los contratos para ver inclusive, hasta por curiosidad, digo yo, de todos? Los datos más recientes es un total de quinientas mil vacunas adquiridas por Ecuador y unas doscientas mil que han sido donadas por China. Es alrededor de un millón de vacunas, un poco más de un millón de vacunas que habría en este momento en el país. De ahí se ha ido anunciando de a poco algunas llegadas. El gobierno nacional anunció que ha abierto las posibilidades de diálogo con otras casas farmacéuticas. En Ecuador hemos tenido únicamente Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, pero se ha anunciado que han habido ya diálogos con Rusia para ver si podemos obtener la Sputnik. Pero efectivamente, más allá de eso, algo concreto todavía no hemos podido conocer en el país y la dotación de las vacunas a nivel mundial, sobre todo para los países como el nuestro, se complica cuando los países más grandes. El caso de Estados Unidos, que tiene millones de vacunas en exceso. Efectivamente, así es, Rosana. Es un tema de que, como usted bien lo ha notado, me parece que son setecientas mil vacunas, las quinientas que estaban en una suerte de saldo y doscientas mil por un tema de un día patrio, llamémosle así, que ha habido un ofrecimiento de la China, según informó el presidente. Y en ese sentido, usted sabe que setecientas mil vacunas en todo el país es relativamente poco. Yo creo que lo importante es comenzar a decir, aquí está el contrato firmado, con esta farmacéutica van a llegar en lotes de tanto, porque eso se pone en contrato, los cronogramas de entrega, logísticamente hablando. Y claro, ahí es cuando uno realmente dice, sí, el ofrecimiento tiene hechos fácticos para poder hacerlo. Quizás estén en negociaciones prontas a salir, yo esperaría que sí, esto es un tema fundamental en donde todos deberíamos hacerlo, pero claro, hay que estar atentos a estos temas que con el ofrecimiento tiene que venir el probar los hechos documentalmente, que significa decir, esto hemos firmado con estos cronogramas y así se va a distribuir en las diferentes provincias. Y ahí sí se cerraría el ciclo, porque a mí me inquietó y comencé a pensar en esto cuando la ministra de Salud dio sus declaraciones al decir lo que estamos discutiendo, Rosana. No ha de ser por problemas logísticos, y yo creo que ese no ha de ser el problema, sino ha de ser por un tema de oferta. Si es que no llegamos a inocular en los 100 días, decía la ministra, ha de ser porque los laboratorios no nos venden, qué cosa más chistosa. Más bien, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, esperemos que las gestiones de todo un país, obviamente se vinculen a que haya más de esas 9 millones de dosis y obviamente el país pueda estar con la vacuna, que es lo fundamental en estos momentos. Cristian, en otro tema, para ir cerrando este diálogo, ¿cuáles son las expectativas que tiene usted para Cuenca, para el Azuay, con el nuevo gabinete del presidente Guillermo Lazo? Hay algunos cuencanos, uno de los temas que más nos ha preocupado, como zona sur del país, como Cuenca, como Azuay, y es precisamente el tema de la vialidad. Ahora tenemos un ministro cuencano, que además fue prefecto provincial, fue también alcalde de la ciudad en dos ocasiones, como fue Marcelo Cabrera Palacios. Me gustaría conocer cuál es la lectura suya, como había dicho al inicio, ¿cuáles son las expectativas? Rosana, yo creo que hemos tenido ministros cuencanos de obras públicas en donde la esperanza de que el Azuay, no únicamente el Azuay, me refiero, sino a la región sur del país, tenga otro tratamiento. Paul Granda fue uno de ellos, ¿no?, también alcalde de la ciudad. Berlis Palacios también, recuerdo, usted, han perdido algunos cuencanos. Y bueno, quizás los resultados no han sido los que hemos esperado, no sé si por los tiempos que duraron en sus cargos, y ahora esa esperanza vuelve a nacer con el actual ministro, sin duda alguna. Pero yo creo, Rosana, que más allá de la voluntad, que seguramente todos los ministros cuencanos lo tuvieron, yo creo que es un tema de contrapeso de poderes ya a nivel país, en donde, claro, las incidencias de ciertas provincias, llámese Pichincha, Guayas, Manaví, etc., a la final acaban pesando más en la hora que el presidente o los ministros, independientemente de su lugar de origen, acaban asignando los recursos. Así que yo creo que pasa también por ese tipo de decisiones. Ojalá el presidente, pues, respalde irrestrictamente lo que vaya el ministro a plantear, entiendo yo, algún plan tendrá, todavía no lo conocemos, pero estará trabajando, sin duda alguna, en los próximos días, para el tema de la región austral del país. Y que haya el apoyo para decir, sí, ahora se prioriza a la SOAI, y los otros que ya tienen buenas carreteras, que todos sabemos, desde Río Bamba para el norte, es una belleza, el tema de carreteras, y también en ciertos lugares de la costa. Pero ahí también hay un tema, Cristian, que es bastante debatible y que ya ha empezado a discutirse en el país, que tiene que ver esta modalidad de concesión. Y al parecer ese va a ser el mecanismo que va a implementar el gobierno nacional ahora, justamente sobre el acceso sur a Cuenca. Ya se había indicado la existencia de dos peajes, sobre los cuales tendrán que aportar los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces, ese también es un tema, quizás, debatible. ¿Hasta qué punto va a haber la inversión privada, la inversión estatal y, por supuesto, el aporte de los ciudadanos? Vamos a tener vías, pero a la final vamos a terminar pagando los usuarios. Eso pasa, inclusive, Rosana, por un tema ya ideológico, de inclusive quienes dirigen las instituciones, en donde un grupo piensa, y voy a mentarlo, la inversión pública del Estado es para que haya infraestructura para la gente y, obviamente, la gente disfrute porque está pagando sus impuestos. Y, por otro lado, obviamente, es el no tenemos dinero y, como no tener vías, hagamos los temas de concesión y la gente, todos los usuarios, acaban pagando precisamente las mismas. Son esas dos visiones. Yo le comparto de la experiencia. Hace un momento le decía, yo pude vivir en México varios años por los estudios. Ahí hay las dos formas. El Estado tiene carreteras públicas de libres, que le llaman ellos vías libres, y también tiene las concesionadas. Entonces, el usuario es el que escoge. Si yo quiero una que está en mejor mantenimiento, que siempre son las pagadas, pues, bueno, paga el peaje. Y si es que quiere ir por la vía libre, que no le cuesta nada, que a veces tiene algunos huecos o baches, entonces, pues, va por ahí. Le pongo nada más como un ejemplo de este tipo de situaciones como se dan en otras latitudes. Y, claro, esa será una gran discusión, Rosana, en el país. Y, sobre todo, vea usted unas declaraciones. Yo oí hace pocos días del prefecto del Cañar, donde él decía, aquí no vamos a aceptar ningún peaje. Ya son posiciones que se van viendo, pero que en su momento creo que tendrá que haber, el Ministerio, abrir un gran diálogo entre las diferentes provincias o ciudades, cantones, etc., donde que vaya a haber obra de infraestructura para poder, obviamente, llegar a un acuerdo. Porque, fíjese usted lo que sería de que hacen una APP, de que se quiere hacer una concesión y resulta que la hora de la hora no dejan construir, que eso no está muy lejos de que pueda ocurrir en nuestro país. Por lo tanto, creo que esto tendrá que pasar por un diálogo profundo y de acuerdos y, obviamente, de contrapartes que puedan darse o pensar en nuevos modelos, sin duda alguna, que puedan permitir que haya vías adecuadas y que, por otro lado, hayan los mecanismos de financiamiento, que es lo que se necesita para poder llevar adelante cualquier obra de infraestructura. Bien, queremos agradecerle al concejal Cristian Zamora, quien nos ha acompañado en esta mañana para hablar especialmente de la problemática de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, la situación del aeropuerto Mariscal Amar. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.